Mi nombre es Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy vamos a platicar de los anuncios que está haciendo el gobierno de poder lograr un acuerdo con el sector productivo, industrial, distribuidor, por el tema de la inflación que está impactando en nuestro país, pero que también está afectando al mundo y parte de él que hemos importado, principalmente el costo de las materias primas, derivado de la pandemia, de la sequía, de la demanda de China, pero ahora el tema de Ucrania y Rusia, donde Ucrania es el quinto productor de maíz, pero el tercer exportador y en el caso de Rusia es el noveno productor y el quinto exportador. Esto ha provocado que del año de abril de 2020 a 2022 el maíz se haya subido 125% y en el caso de la pasta de soya de marzo 2020 a 2022 un 40%. Y esto pues está impactando al sector pecuario sus costos de producción y esto pues está limitando que pueda haber una disminución en los precios por parte del productor que ha tenido impactos muy importantes en sus costos. Por eso va a ser muy importante este diálogo entre el sector privado con el gobierno para ver de qué manera contener la inflación y los precios de lo que son las proteínas. Ya que le preocupa al gobierno que en el caso de res ha habido un incremento del 19%. En el caso vemos que en el carne de pollo traemos un incremento del 13% o en la leche pasteurizada del 12.5% y en el caso del huevo de 4%. Va a ser muy importante este miércoles qué va a anunciar el presidente para ver de qué manera sector productivo, sector de distribución y al consumidor se le pueden contener los precios y logremos que nuestros consumidores no se le pueda encarecer su canasta básica. Creo que va a ser importante que el gobierno no estemos tocando de precios justos, costos, sino también lo dejemos a la oferta y la demanda porque es la manera que puede funcionar más correctamente el mercado. Y otro aspecto que nosotros consideramos que sería bueno para la gente que más lo necesita, la gente de menos recursos, focalizar programas de apoyo para que puedan atender sus necesidades de la canasta básica. Estos fueron los tres minutos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.